En la Convención Constitucional, pareciera haber una mayoría en favor de un Estado plurinacional. ¿Qué significa un Estado plurinacional? Veamos primero el concepto o la idea de nación. Plurinacional, veamos qué es la nación. ¿Qué es una nación? Es un grupo de personas que, habitando un mismo territorio, tiene una identidad cultural, costumbres, lenguas, una historia común. Gestas que todos reconocen y que los han marcado, y posiblemente, lo más importante, tienen una conciencia común de intereses compartidos que les permite desear seguir viviendo juntos y enfrentar el futuro unidos. Esa es una nación, ese grupo humano con estas características. Esa es nación cuando, reitero, se ha vivido juntos y se desea vivir juntos en el futuro. Cuando se habla de Estado plurinacional, es el reconocimiento de que ese deseo ya no existe. Plurinacional es, obviamente, más de uno. Es el reconocimiento de que el deseo del destino común ya no está presente. La nación tiene que ver, entonces, con un deseo, con un sentimiento. Es el amor, por ejemplo, a la llamada patria. Es el respeto a los mismos héroes. Es la alabanza a las mismas hazañas. Es sentir dolor o tristeza por los mismos hechos. Los Estados no solo enseñan a sus habitantes historia en un acto de instrucción, sino para preservar el conocimiento de los hechos en que participaron las generaciones anteriores para así tener una misma aproximación a esos acontecimientos. ¿Puede desintegrarse una nación? Naturalmente que sí. Cuando los hechos vividos ya tienen diferente valoración, o no hay deseo de compartir un destino en común.